Una nueva noche de saqueos en varias ciudades de Sudáfrica dejó un escenario de destrucción y muerte. En la mañana del miércoles, grupos de personas se acercaron a los comercios violentados para llevarse lo poco que quedaba. Es doloroso ver cómo lo que construiste desapareció, es doloroso. Es lo que pasa con otros empresarios aquí, lo que está pasando. No es agradable, no es agradable de ver. El último balance oficial daba cuenta de más de 70 muertos y unos 1.200 detenidos. La mayoría de los decesos se produjeron durante los saqueos, como consecuencia de avalanchas en las tiendas y centros comerciales. Los primeros incidentes estallaron al día siguiente de la entrada en prisión, el 8 de julio, del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia, lo que alimentó la frustración económica y desencadenó la violencia. Seis días después, la amenaza de escasez de alimentos y gasolina se cierne sobre el país. En Durban, ciudad muy afectada por los saqueos de tiendas y almacenes, se formaban largas filas de clientes que buscaban comprar productos básicos. El martes, la mayor refinería del país anunció el cierre por fuerza mayor de su estación cerca de Durban, que abastece cerca de un tercio del combustible que se consume en el país. Según la Asociación de Automovilistas, algunas estaciones estarían ya vacías y otras racionan su carburante. La espiral de violencia es alimentada por la crisis económica en un país agotado por la pandemia de coronavirus y que alcanzó una tasa de desempleo récord superior al 32%.